¿Por qué Uruguay? Por su estabilidad política, económica y social. Porque tiene una democracia consolidada, una fuerte seguridad jurídica y respeto por las reglas de juego. Porque lleva más de una década de sólido crecimiento y ofrece importantes incentivos a la inversión extranjera y nacional. Por ser un país con grado inversor. Es fácil hacer negocios en Uruguay. Por su ubicación privilegiada como puerta de entrada a la región, un mercado de más de 400 millones de habitantes. Porque es un socio estratégico para concentrar y distribuir mercaderías. Por su infraestructura logística y tecnológica líder en el continente. Uruguay es el país latinoamericano con mayor penetración de Internet y velocidad de descarga. Por su modelo de desarrollo con equidad, su capital humano competitivo, de alta formación técnica y universitaria. Uruguay sorprende al mundo por sus logros y capacidad innovadora. Más razones para elegir a Uruguay. Porque cuida la vida, la energía y el origen de sus alimentos. Porque es calidad de vida. Uruguay, país para invertir, trabajar y vivir.